...como que las cosas se presentan en tiempo y forma, ¿no? Pero como que quizás no es que van a desaprobar algo, pero no tienen el contacto asiduo que quizás se necesiten determinados proyectos, ¿no? No sé cómo lo viven desde adentro. No, yo creo que hay información. El tema es cuando pedimos por ahí mayor cantidad de información o más información. Digo, la última sesión ordinaria es el tema del barrio San Martín. Sí. O sea, nosotros no nos oponíamos a las transformaciones que se están produciendo desde el punto de vista estructural en esos barrios. Digo, el plan federal de viviendas puede ser cuestionado, no en muchos aspectos, digamos, pero el servicio de generarle una vivienda mucho más digna... O sea, el que no tiene nada. ...el que no tiene nada es loable, es destacable. Entonces lo que nosotros pedíamos éramos, nada, que venga la funcionaria correspondiente al área a ver cómo se manejó todo este tema, incluso estar algunos vecinos. Bueno, queríamos tener, que a veces se hace, citar algunos vecinos para que nos cuenten, ellos también, más allá que hay acciones, pero las hacemos más como partidos. Digamos, el ARI puede concurrir a reuniones en el barrio, nosotros también, pero bueno, queríamos algo... Más institucional. Más institucional. Y bueno, el oficialismo entendió que eso era ponerle palos en la rueda, no querer aprobarlo, pero todo lo contrario, digamos, a mí las transformaciones que se dieron en el barrio Santa Rosa, donde se generaban las viviendas ahí mismo, donde se abren calles, donde se ilumina, digo, son ejemplos loables, yo los destaco, eso, y creo que es importante. Pero, y nosotros no nos oponemos a eso, nada más, nos gustaría que concurran, que tendría que ser un ejercicio... Sí, habitual. Habitual de la democracia, digamos, nada, nosotros ni siquiera pedimos interpelación, que concurran a la comisión... Sí, a charlar. ...para charlar, donde haremos nuestras preguntas, nos explicarán, simplemente eso, y bueno, es entendido como que estamos obstaculizando, queremos poner palos en rueda, y no nos parece que sea correcto ese interpelación.